Villahermosa, Tabasco, 12 de abril. El Congreso local aprobó por unanimidad de votos, un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que desestime las observaciones hechas por el Presidente de la República, en contra del decreto mediante el cual se estableció que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integre un fondo especial de 10.000 millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en diversos estados. El dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, destaca que son 21 las entidades que recibirán dicho apoyo en caso de contingencia. En doble sesión ordinaria, también se aprobó un exhorto al Ejecutivo Federal para resolver las diferencias con el Poder Legislativo Federal, derivado del decreto por medio del cual se crea el Fondo Especial de Ayuda a Estados Afectados por Fenómenos Meteorológicos. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos, exhortar a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, dictaminar a la brevedad la iniciativa presentada por esta legislatura, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Federal de Derechos, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación, en materia de tarifas eléctricas. El punto de acuerdo presentado, se sustenta en el hecho que, desde el 9 de marzo del año 2011, el Poder Legislativo de Tabasco envió iniciativa a la Cámara de Diputados Federal, en virtud de que debido al cambio climático registrado en los últimos años se incrementó la temperatura, ello originó un mayor consumo de energía eléctrica por el uso frecuente de ventiladores y equipos de aire acondicionado, principalmente en los hogares, empresas y oficinas gubernamentales.